...a radio mediante un mensaje de WhatsApp con una imagen relacionada con un comentario puntualmente que hacía alusión a un móvil de la patrulla rural y que hacía referencia al presidente del foro de seguridad Jorge Podestay por eso bueno, está en línea con nosotros para explicarnos un poco esto. ¿Cómo te va Gallo? Buen día. Hola, ¿cómo te va Dani? Lo gracias por llamar y no te quería dejar que te vi que ahí habías anticipado... Sí, sabíamos que estabas con el acto ahí en el penal, por eso bueno, también tuvimos que posponer un poco la nota. Ah, bueno, bueno. Bueno, a ver, contame, ¿qué pasó que estaba el móvil ahí en tu casa? Bueno, yo te voy a hacer un recóndito. Cuando vino el ministro de seguridad que inauguró la casillita allá en la entrada yo le agoté todos los medios y le di una nota que el jefe de la rural no andaba, ¿viste? Porque yo había agotado todos los términos y formas para llegar, bueno. Y bueno, hace unas dos semanas vino el segundo jefe de Pergamino, el coordinador, los reunimos acá porque yo no tengo oficina, ¿viste? Y andar molestando muchas veces en otro lado, bueno, fuimos acá a Esportivo, te digo como es. Y bueno, estuvimos hablando y me dice, mire, ¿por qué está? Vengo a buscar, me pidió el jefe León, el jefe mayor, a ver que hable con usted y que tome el parecer a ver qué le pasa. Le digo, sí, mirá, ese chico yo no le quiero joder la carrera ni nada, pero no sirve para barreros, porque en el campo están robando, no hay control, los móviles están todos rotos, andan con una camioneta sin patente, andan todas rotas, sin guardabarro. Y bueno, se llegó todo y me dijo, mire, por qué está, deje, como es, pasar un poco de tiempo, que yo le mandé todo lo actuado, le mandé los mail y todo, que le había mandado al coordinador general de Pergamino y que no había tenido respuesta. Así que bueno, vino este hombre y me dijo, bueno, deme dos o tres días que le voy a mandar todo al coordinador mayor. Y bueno, tomaron la decisión de cambiarlo. Y vino Castaño, Raúl Castaño, y como no me encontraba, yo tampoco dejé de ir, porque este señor, Batista, me había hecho perder la Portland todo, se me pasaron de tiempo y esa toda donación era. Y me pareció que me había faltado respeto y no quería contribuir con los quehaceres diarios que hay que hacer, pero, viste, cómo está todo, la policía tampoco, no hay plata, este, el otro. Y si uno consigue, por lo menos tener la deferencia de darte una mano. Así que eso, y vino el muchacho, y como no me encontraba, le dijeron quién era, dónde vivía, y se vino a presentar y a ver si hacíamos una reunión o algo. Y bueno, eso fue, porque yo venía de andar en bicicleta, y me han sacado esa foto, viste, no quiero pensar que haya sido algún vecino o algo, porque, por la deferencia, si ve algo raro, tiene que venir, mire, pues a mí me conocen todos, ¿qué está haciendo? Y además que yo no necesito una camioneta de la rueda para hacer fletes, y yo lo tengo adiego. ¿Por qué? Porque dice, para hacer fletes gratis, ¿por qué? ¿Te llevabas la camioneta vos? ¿Eh? ¿Te llevabas la camioneta o llevabas la...? No, si yo vine en bicicleta, y estaba justo en la puerta de mi casa, porque me fue a ver él. Así que ahora tengo para... Mañana me voy a acercar al... ¿Cómo es? Allá al destacamento para ver, a ponerme a las órdenes, y ver a ver si le puedo dar una mano para que el campo esté más protegido. Así que eso es lo que pasó, Danilo. Después no sé con que Tino han sacado. Yo creo que molesto, ¿viste? Porque igualmente yo le pedí al comisario Martínez, que me hizo una estrategia, y sigue siendo verdadero, la parte más segura de Sárate a San Nicolás. Y yo, bueno, hay cosas que nos pasan, pero es la parte más segura, pero en otro lado hay muchas cosas peores que están pasando. Sí. Así que bueno, y eso, qué sé yo. Yo digo que también al que me sacó la foto, que me tendría que dar una mano con las cámaras, que no anda nada. El otro día no andan ninguna, prácticamente. Sí. El otro día robaron ahí en la calle esta, ¿cómo es? Carrasco. En la Carrasco, y la cámara andan solas, porque tomó la parejita, pero no se puede identificar, porque anda la cámara sola, porque no la podés traer con el zoom, ¿viste? Para verle la cara. Y después, en otra, ya cuando pasa el auto, se ve el techo, no se ve nada. Entonces yo creo que me tendría que dar una manito a esa persona que me sacó la foto hoy, que le saque foto a las cámaras. Porque, como ser, en la esquina de Colamé, yo me quejé de esa cámara y la sacaron y no está el domo. En la salida para el Sina, en el hospital, tampoco está el domo. Entonces yo creo que hay que ponerse los pantalones grandes en seguridad y poner esas cámaras que funcionen. Así que esas son las cosas. Hay mucha envidia, mucha maldad. Yo te digo, yo estoy a Don Oren. ¿Vos no viste a nadie pasar en ese momento en que estabas? ¿Algo que te llamara la atención? No, no, porque yo lo hice normalmente. Yo vengo de bicicleta. El tipo de andar en bicicleta, ¿viste? Tengo que hacer gimnasia. Y como ven, que el muchacho me estaba... Tuve la deferencia de atenderlo en la puerta. No lo hice pasar ni nada. Porque yo sé cómo vienen las manos estas a veces. Pero eso me tiene sin cuidado. Yo voy a seguir trabajando por la seguridad de Varadero. Mucha gente del campo me llamó y me felicitó. Así que bueno, ahora habrá que controlar esta gente. Este nuevo comisario me dijo, pues está, estamos a su disposición y vamos a tratar de, por todos los medios, de llegar. Otra de las cosas, pedí chaleco antibalas. No tienen chaleco antibalas. Le falta gente. Por lo menos 6, 7 personas más. No podés mandar vos al campo a investigar, a interceptar algo, un policía solo. Entonces se desmerece el trabajo de la policía también. Así que bueno, estamos llegando... Ayer tuvimos una reunión con Martínez y el jefe de la DIAL. Ahora voy a ver si lo acerco para que... Para mí la policía es todo una. Pueden estar camuflados, uno de un color, el otro de otro, pero son todos policías y salen de la misma parte, de la parte de seguridad. Así que a lo mejor uno es tan hincha que hace que... ¿Y cómo están con el tema de presupuesto? Porque, digo, ¿lo charlaste esto con la intendenta? Por ejemplo, digo, lo que se destina a seguridad. Porque esto son gestiones políticas también. Sí, sí, yo quise saber, viste, yo tenía más o menos... Y ahora me la borraron también, no me la dan. No me dan. Te digo la verdad porque estoy cansado. La señora intendente por ahí me da bola, me escucha, me ve. Pero hay otros tipos que son autistas en el gabinete de esta señora. ¿Otros funcionarios? Sí, sí, no te dan bola. El otro día acá en la manifestación iban a prender goma, que sé yo. Yo le digo, ¿por qué no lo atienden a la gente que te dan un petitorio? Y bueno, tuvimos una... Con el secretario tuvimos una palabra porque se creía que yo era ate. No, le digo, yo estoy controlando el funcionamiento de la policía. A ver si tienen... ¿Qué tenés diferencias con el secretario de gobierno? No, no, porque ¿sabés qué pasa? Eso viene... Yo ya me olvidé. Eso viene de la política. Claro, porque vos estabas con la otra parte de los radicales. Claro, claro, sí, siempre fuimos. Pero hay gente, como ser el doctor Descalzo, todo eso. ¿Se entienden? Que es un juego la política. Pero a este muchacho yo no sé qué es lo que le pasa. Así que bueno, lo hago público porque estoy podrido, viste. Hace tres años que estamos y estamos así. Y yo pido algo y me la cortan. Pero yo te pregunto lo siguiente, vos, una persona adulta como sos, con experiencia también en la política, ¿no deberían dejar las diferencias políticas de lado y trabajar todos por el paradero? Pero si yo me pongo a disposición, pregúntame, el único que me ayuda un poco es Cárdenas y el otro pibe. Y no son nada mío, no son ni del riñón ni de nada de la Unión Cívica Radical. Pero porque son conscientes de lo que tienen que hacer, viste. Es muy jodido, es como vos me decís, Danilo. Yo empecé en el 80 en la Unión Cívica Radical. Tengo muchos amigos. Estuve hablando, hemos hablado con el doctor Alfonsín, un tipazo, que no tuvimos la suerte de engendrar un tipo como ese, ni la mitad, ni la mitad de esa persona. Y bueno, tampoco cuando le tuvimos que poner la garra para defenderlo, lo dejamos que lo cocine. Y bueno, entonces todo se recicla, Danilo. Y esto es lo que nos está pasando. Sí, lo lamentable que en el medio queda la gente. Exacto, siempre quedamos nosotros. Siempre quedamos nosotros en el medio. Y yo, bueno, cuando se termine, se termine y después pasaré. Yo no tengo problema. Hemos tenido algo así contigo, pero lo hemos sabido. Somos adultos y lo hemos sabido. Y por eso me da la posibilidad de entrar en tu radio por el diálogo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Danilo. Somos todos de varadero. Uno no puede venir. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho. Quiero terminar esa oficina. Vamos a ver si ahora me dan por lo menos tres albañiles. Necesito para terminar. Tengo las chapas, tengo los perfiles, tengo todo. Las puertas, las ventanas, todas las donaciones. Y que no te pongan un albañil para que se termine. Todavía no se inauguró ese destacamento. Y es muy importante para el campo. Le hicimos poner la luz. La luz, esa fue donación también. Todos me donan. Y bueno, ahí estamos, Danilo. Te digo con sinceridad, porque yo ya tengo 70 años y no voy a andar... Sí, sí, ya te están haciendo un sincericidio públicamente. Exacto. Porque yo me cansé de tapar y decir no, 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 no. Bueno, pero que la gente sepa, ¿viste? Y que si le tiene que dar un escarmiento, que se la dé. Te puedo decir, porque yo fui agarrido siempre dentro del partido. Y tengo muchos amigos. Daniel Salvador es amigo mío, el vicegobernador. Está Germán López, está toda esa gente. Y yo te digo una cosa. Y si no... ¿Cómo es? Me daban las expectativas, más o menos, iba a hablar con el vicegobernador también. Con el caso del campo. Porque no se puede agarrar a la gente para el campo. Ni a la gente del campo, ni la gente de acá. Ellos están para esa función. Jorge, ¿y qué pasa con el pago a, por ejemplo, los proveedores? Porque acá me dicen... Preguntá qué pasa con la reparación de los móviles policiales. Porque en un taller autorizado hicieron un arreglo y todavía no le terminaron de pagar al tallerista. No, no. Yo lo que sé es... El mecánico que tienen es el cortogodoy. Yo creo que no me dijo nunca nada. Que no le... No sé si habrán hecho algún arreglo por... Pero eso no lo sé. Decirle que me... Que me diga bien ese que te dice. Llame y te abre y te abre y te abre y vamos. Yo no tengo ningún problema en averiguar. Pero yo te digo que yo estoy contento porque en la gestión de nosotros ahí se ha hecho buen... Para el baile de Red Alta tuvimos 3.000 personas. No hubo un problema en la rotonda. ¿Te das cuenta? Bueno, la gente va creciendo. La gente se va dando cuenta. Vos no podés joder a nadie ya. Viste, por las entradas, por esto y lo otro. La gente ya se avivó. Entonces, esperemos que hay que darles respuesta. Las cámaras tienen que andar, funcionar a la perfección. Tiene que haber gente como yo a las que vi en Tigre. Hay un policía en Horascore de mayor rango que los que andan en la calle. Vos podés tener un civil en el monitoreo. El monitoreo descubre algo, se la pasa a él y él hace las cuadrículas. Y por eso vos ves que tienen éxito cuando persiguen a alguien. Acá si vos vas a buscar una cámara... Y estamos esperando de que un vecino tenga una cámara. A parte de lo propio. ¿Te das cuenta? Entonces, dejémonos el joder. Trabajemos con seriedad. Y vas a ver que esto lo cambiamos. Y vas a ver que la gente te va a seguir apoyando. Pero hay que dar respuesta. Hay que dar respuesta. Ahora te está parando el yuyos. Aquí hice. Poner allá el depósito nuevo. Bueno, hay un dilema. Si van esos caños, si no van esos caños. Entonces, hay que hacerlo de una vez por todas. La gente se queja acá donde está porque estaba rotado de coso. De desecho. Hay ratas, hay de todo. Y la gente se queja. Hay que darle una solución a eso. Ponerlo de a poco. De a poco hay que ponerse a trabajar. Tiene, hay cuatro años para trabajar. Así que bueno, Danilo. ¿Qué sé yo? Mirá, te digo que tengo un medio caliente también. Y me molestó realmente que hayan sacado esa foto. Yo tengo la espalda muy dura y muy aguanto. Pero que se dejen, hijo de él. Que me agarren en algún renuncio y que me den con todo. Lo voy a aceptar. Pero de esa tan banal y tan bajo y tan mezquino. De que te saquen una foto. Pero eso es tan loco. No tienen ni son ni ton. ¿Cómo me voy a agarrar una fuerza? Una fuerza para la joda. Se dejen de joder. Así que bueno. Jorge, te agradezco mucho por habernos atendido. Y bueno, ameritaba escucharte en la mañana de hoy. No me quería ir sin hablar con vos. Porque obviamente aquí nuestra responsabilidad es hablar con todos. Y obviamente que vos también pudieras dar tu opinión. Te mando un abrazo grande y gracias por el contacto. Yo también y gracias. Gracias por tomarlo con altura al caso. Gracias a tu disposición siempre. Un abrazo grande, gracias. Otro para vos. Ahí estaba. El presidente del foro de seguridad, Jorge, está hablando con nosotros. Qué duro con los radicales fundamentalmente. No, mamita querida, esto va a dar tira para cortar. Sobre todo también lo de las cámaras, que es una realidad, el no funcionamiento. El no funcionamiento. Y lo que he dicho también recién, ¿eh? Lo hemos escuchado. Yo digo, a ver, yo no sé si hubiésemos tenido el mismo impacto esta mañana con la nota. Ahora. Qué pas.